Una vez completada la redonda Hacemos en el lugar Un giro de dama y redonda la voz de Aura Aura Ellas al centro y ellos por fuera Aura De una manera piscalesca Hacemos un entrelazado Al llegar a la compañera a la voz de Aura Aura De la picardía del varón Busca distinguirse entre las damas Haciendo una zambullida Como pacto a la laguna la voz de Aura Aura Giro de dama y redonda la voz de Aura Ahora La dama gira hacia su izquierda El caballero la contempla y toma su mano suavemente Para hacer la ronda La tradicional ronda del pelicón nacional Cadena y contra cadena La voz de Aura Aura Cuando llegamos a la compañera Hacemos una contra cadena La voz de Aura La voz de Aura Una carguita al hombro La voz de Aura 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 La dama rodega La espalda del hombre Escondiéndose Escondiendo su mirada Pero nosotros Que somos más gallardos Buscamos la mirada nuevamente Así que nosotros A ella la voz de Aura Aura Doble carguita al hombro Miro al dama Miro mi dama Aura 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 Aura